Música Inmenso placer recibir a Víctor Bisonó, Ito Bisonó, diputado del Congreso Nacional y aspirante presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. Qué bueno que nos acompañas. El placer es mío, tenía un tiempecito que no tenía el lujo de venir por aquí. Además quiero aprovechar y felicitarlo porque tiene una instalación espectacular. Ay, gracias. Para comunicar más efectivo y mejor. Bueno, vamos a compartir con Ito un café, el café Santo Domingo, cuyo sabor comenzamos a disfrutar desde el aroma. Hablemos. Proyectos del Partido Reformista Social Cristiano, ya en función de su candidatura. Bueno, yo le puedo hablar de mi candidatura. Muchísimas gracias, un café Santo Domingo, ¿verdad? Calientito. Rico a toda hora. Y de verdad. Pero perdóname, ¿por qué me hizo ruido cuando decías, te puedo hablar de mi candidatura, si viene avalada por el Partido Reformista? No, no viene avalada por el Partido Reformista y yo estoy concentrado en avanzar en cuanto a la demanda que tiene el país. El país, al igual que el resto del mundo, acaba de pasar el domingo pasado, por ejemplo, las últimas elecciones de la región, donde hay una ruptura del sistema en El Salvador, me refiero. El Salvador, sí. Y eso pasa en Guatemala, y eso pasa en Costa Rica, y pasó en México, y pasó en Chile con un presidente que vuelve, pero con partidos diferentes. O sea, hay una sociedad, y es lo que se refleja en República Dominicana, que está buscando algo diferente, que los partidos tradicionales no se lo ofrecen y no comunican. Y los partidos tradicionales han dejado de tener la formación, la dinámica, el intercambio con el electorado. Eso se refleja cuando hacemos investigaciones cualitativas, porque mucha gente hace encuestas y dice, ¿quién está arriba? ¿quién está abajo? O incluso la ponen en titulares de periódico, no sé de qué manera, porque cada cual hace, quizá la hacen en su casa, otros la hacen en su oficina, otros la hacen donde son, ¿verdad?, los que dirigen. O entre compadres. O entre compadres, pero en sentido general, lo que estamos haciendo política real, lo que nos preocupa hoy es, ¿qué quiere la gente? ¿Quiénes son esas gentes que van a votar? ¿Cuáles son las necesidades del país? ¿Hacia dónde nosotros vamos y qué impronta positiva podemos dejar hacia el futuro? Entonces, lo primero es, ¿quiénes son esas gentes? 60% del padrón, menos de 40 años. El que tiene 40 años en el 2020, quiere decir que en el 96 no tenía 18 años para votar, tenía 16. Entonces, si el que tiene 40 tenía 16 en el 96, lo que tiene menos de 40 que votan, 35, 25 y hasta 18, ¿cuánto tenían? Ni habían nacido. Exactamente. Entonces, a esa gente hay que comunicarse con ellos y hay que decirle, yo estoy aquí, estos son mis planes, obsérvame, revísame, dame seguimiento y después compárame. Tú no puedes irle a vender una estrella, un jacho, un gallo, un color, porque eso lamentablemente se ha ido colocando en otro lugar. Una simbología que muchas veces ni conocen. Que ni conocen y cuando yo entré en política en el año 81, sí había una formación y un compromiso. Por ejemplo, nosotros entramos en la formación social cristiana, la padrinaba la Conrad de Náhuet, nosotros fuimos a estudiar a Venezuela con los jóvenes de la región y había un compromiso, yo creo, en la familia, yo creo, en un estado chiquito o pequeño, ¿verdad?, que no controle ni compita con la libre empresa, más bien que sea supervisor y que se ocupe de los servicios públicos y de la política pública, no que compita con el sector privado. Nosotros creemos en un presupuesto que sea ajustado, que sea frugal, nosotros creemos en que hay que cuidar el medio ambiente, creemos en regular y defender nuestra soberanía, la patria, el nacionalismo, nosotros creemos que las diferentes provincias tienen que tener inversión por igual, nosotros creemos que los sectores productivos hay que protegerlos por lo que representan y el campo también, porque necesitamos tener a todo el mundo siendo competitivo y exportar más, no coger tanto prestado, entonces ahí hay una doctrina y eso es lo que se debe de volver a comunicar, darle esa oportunidad que están pidiendo los jóvenes del primer empleo, de que cuando se gradúen van a tener una oportunidad, que va a depender de si ellos quieren tener un esfuerzo, pero igualdad de oportunidades para todo el mundo, la diferencia es esa, tú te levantas a las 10 de la mañana y no trabajas, y tu hermano se levanta a las 6, se cambia, y llega a las 5 del trabajo y de tu día, bueno, pero ahí hay una diferencia clara, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que volver a retomar, y el joven que hoy día está muy comunicado, se está dando cuenta de eso, pero quiere una opción, quiere algo diferente, y fíjense, diferente desde el punto de vista que no quiere decir cambio, porque hay personas que con la trampa del cambio puede ser para atrás, como me dijo alguien en estos días en Contanza, dice, pero los carros tienen un cambio que se llama la reversa, Sí, entonces, ahí hay una dinámica y un trabajo interesante. ¿Sobre qué base usted desea sustentar sus aspiraciones a presidencia? Le digo esto porque usted ha tenido conversaciones con partidos políticos, y de hecho, creo que hay unos 4 partidos que han estado conversando con usted, para que usted lleve, para que esos partidos lleven en la boleta su rostro. Sí, eso es así, y les reitero, ¿qué está pasando hoy día? Que no se buscan colores, ni se buscan casillas, se buscan nombres, se buscan personas, la gente está siguiendo personas, eso se demostró en las últimas elecciones de República Dominicana, por ejemplo, en Ocoa. En Ocoa, el senador que salió en Ocoa fue Pedro Alegría, ¿por qué partido salió? Por el BIS. Y el BIS tendría una estructura, tenía un peso para ganarle al PLD, al PRD, al PRM, a toditos juntos. No, no lo tenía, ni lo tiene. Pero había un trabajo político, de hecho, anteriormente. Pero, ¿quién lo tenía el trabajo político? Alegría. Entonces, ¿por quién fue que votaron? Por Alegría. Por el líder. Por el líder. De eso se trata. Personas que votan por personas. Nosotros tenemos que colocarnos, y entonces van a buscar a esas personas. ¿Qué aspiro yo? Que de aquí al mayo de 2020, de acuerdo a las evaluaciones que nosotros hacemos constantemente, el nivel de conocimiento de las personas, sobre esto, o viso o no, sea cada vez mayor. Y que después de ese conocimiento, venga la atención. Y después que nos pongan atención, venga la simpatía. Y después de la simpatía, entonces viene el respaldo. El referente, perdóname, Keila, el referente de la alcaldía de Puñal, que fue ganada por un movimiento. Correcto. Un movimiento. El alcalde de apellido Fernández. Un movimiento. Entonces, a él no se pudo inscribir por ningún partido. En el ámbito municipal, es más fácil que el presidencial llevar, inscribirse por un movimiento. Él era la casilla 27, un movimiento. Y le ganó a todos los otros. Entonces, ahí hay otra muestra de que la gente sigue gente. De que ya hay un desgaste. Porque fíjense lo que pasa. ¿Quiénes eran los partidos tradicionales? Balaguer, Juan Boy, Peña. Balaguer hace 20 años, 16 años que murió. Pero cuando murió, tenía 10 años que había salido del poder. Entonces, 26 años. Y el joven que nació hace 26 años, tiene que tener 18 años más. ¿Qué tú haces? Preguntándole. Diciéndole que tú le vas a volver a traer a Balaguer. Y hablándole de Balaguer, y de Balaguer, y de Balaguer, y peña, y peña, y peña. No, no. La gente quiere saber qué está pasando que cuando sale de su casa le da miedo y si ve a la policía tiene que salir huyendo. ¿Qué está pasando que va a la universidad que hacen un esfuerzo, se gradúan para andar con un currículo no bajo el brazo? ¿Qué está pasando que va a un hospital y resulta que en el país entero los hospitales están intervenidos para mejorarlo, pero no lo acaban? ¿Qué está pasando que el país está lleno de haitianos y nadie dice nada? ¿Qué está pasando que aquí está lleno de droga y cada vez que hay una droga hay un coronel, un general, matan a otro y entonces a los dos meses sueltan al tipo? ¿Qué está pasando que en República Dominicana cada dos o tres meses o cada año aquí está el narco más grande del mundo ¿a qué viene a República Dominicana? Porque es un paraíso. ¿Qué está pasando que dicen que hay un apoyo al campo pero la gente se está yendo del campo y hasta están perdiendo representación congresional y se están yendo para las ciudades pero en las ciudades no hay trabajo. Entonces la gente quiere respuesta a eso y de eso es que hay que hablar. Vamos a una pausa ¿verdad? Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos yo quiero que tú me respondas una pregunta si está recorriendo el país y el trato electoral ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo no? regresamos aquí en el Tribunal de la Tarde con Ito Bisonó diputado y aspirante a la presidencia por el Partido Reformista Social Cristiano Ito te preguntaba antes de ir a la pausa si estás recorriendo el país ¿cuál es la opinión del electorado hacia tu persona? Si estamos recorriendo el país quiero aprovechar con su permiso para pedirle a los amigos televidentes que nos sigan en arroba Ito Bisonó en el Instagram Ito Bisonó en el Facebook arroba Ito Bisonó en el Twitter y de esa manera nos pueden dar seguimiento no solamente a los recorridos sino a nuestras propuestas Déjame interrumpir un ching ahí es que Ito es fanático de las redes sociales por eso eso es una buena plataforma esa fue la fortaleza del nuevo presidente de El Salvador las redes sociales pero no solamente de El Salvador en Brasil fueron las redes sociales en México las redes sociales en España lo que está sucediendo con Vox que es nuevo además de Ciudadanos y todo lo que está sucediendo con las cinco estrellas en Italia lo que sucedió con Trump que es el Twitter porque esa es la manera de que el electorado sepa genuinamente y más cuando uno transmite en vivo quién es uno porque antes que se hacía una foto una nota de prensa como me convenía a mí y ya no, no ahora estamos en vivo y cuando sucede algo en la calle entonces lo graban 20 gente lo transmite y abajo hay que ver las opiniones le invito a los amigos televidentes y a ustedes que hagan el siguiente ejercicio yo lo hago a los líderes hay que seguirlo porque no solamente los que aspiramos a la presidencia de la república también están los que van a aspirar a senadores diputados síndicos síganlo en su página pero busquen también las páginas independientes donde se hacen noticias muchos de una manera errónea cuando es su página borran el contenido negativo que no debería de ser porque si no no genera interacción el contenido negativo es muy valioso tiene información para que te salgan los que te apoyan a defenderlo y a interactuar porque tú dices eso mira no es así y entonces ahí está la verdadera riqueza del debate pero en la página que tú no controlas tú no puedes quitar ninguno y entonces ahí cuando hay un contenido general tú lo buscas y ahí hay como quien dice una encuesta que dice la gente porque tú puedes tener un equipo 50 gente pero cuando hay mil opiniones o cuando hay 500 opiniones tú eso no lo controlas ¿verdad que sí? ese feedback y además el escucha que tiene que tener el político y ya ni siquiera el político es que hable mucho es que escuche bueno por eso no dan dos orejas y una sola boca pero que tú también has sido un fiel seguidor de las redes sociales no ahora sino siempre tú siempre le has dado uso nosotros hace mucho tiempo esto está así también y le pido que en este caso sigan arroba cap en línea CAPP hace 11 años que presidimos un centro de políticas públicas ya con una visión de asesoría internacional de que los partidos venían decayendo en el mundo entero y en República Dominicana era obvio partidos que llevaban candidatos de otros partidos y después eran funcionarios de los gobiernos y después salían de ahí con la credibilidad en el piso y querían volver a retomar pero es un asunto de más que de negocio que otra cosa en la República Dominicana los partidos tradicionales han sido todo en uno todos han sido funcionarios de su gobierno y cuando lo sacan del gobierno se ponen guapos pero si lo vuelven y le ofrecen entonces se contentan entonces el ciudadano no es bobo está todos los días más comunicado entonces muchos lo que hicimos fue que hicimos centro de estudios lo llamado Sintank y entonces en esos centros de estudios en el nuestro lo que hacemos es formación de jóvenes abierto totalmente abierto incluso cuando tenemos participación o evento lo que hacemos es que trajemos personas de fuera con experiencia de manera que no haya contaminación local y estoy muy agradecido por el apoyo que me ha dado la clase política porque nosotros apostamos a fortalecer el sistema de partidos criticamos el sistema de partidos actual pero por como está y por como lo lleva consciente de que hay que revertirlo y fortalecerlo o sea no es que yo decalifique el sistema ni de que califique a lo que se dedica a la política es que lo tenemos que fortalecer que tenemos que tener propuestas que tenemos que pensar en el país que tenemos que pensar en que hay un día que tú tienes que salir y que tienes que entrar a otra representación o que tú sencillamente vas a terminar no vamos a decir que te va a morir pero te tienes que retirar 80, 75, 65 lo que tú quieras no sé cuál es tu impronta qué tú le dejaste al país yo pongo como referencia yo soy de hincha de Moca allá teníamos nuestra residencia mi abuela tenía las propiedades y ahí viví pequeño aunque me crié aquí en la UAS en la Buenselago Álvarez 22 pero yo siempre digo cuando nos llevaban a Jarabacoa a bañarnos a Guayacanes donde venden la arepa cuando uno va subiendo eso era un río caudaloso había que tener cuidado no por el tamaño de uno que era chiquito quizás uno lo veía grande pero era muy caudaloso yo paso hace dos semanas que pasé por ahí yo lo podía cruzar sin mojarme los pies entonces ¿qué le voy a dejar yo a los hijos míos? ¿un país sin ríos? ¿un país lleno de migración extranjera? ¿un país sin trabajo? ¿un país donde tú tengas miedo de salir a la calle? no, no mi vocación y mi deseo de llegar es para revertir eso para que la administración se apulcra para que nosotros podamos bajar los niveles de delincuencia los niveles de impunidad que nosotros podamos tener servidores públicos bien pagos con una carrera que se sientan dignos para retirarse tranquilos entonces eso es lo que nosotros vemos y por eso nos motiva y por eso le invito a que vean las redes porque le pueden dar para atrás y ver que cuando nosotros andamos hablamos de juventud es porque tenemos una carrera apoyando el deporte las artes y dándole participación a los jóvenes ¿y doctor? ¿entiendes que en este momento el proceso electoral te favorece entonces? creo que lo que le favorece a cada cual en cada momento es el trabajo como usted trabaje cuando usted lo hace de corazón la gente se da cuenta el lenguaje kinético se lo dice por más que usted quiera aspirar a ser un actor y a querer engañar al otro lo hará una vez pero no dos tres, cuatro y para siempre entonces lo que hay es que trabajar lo que hay es que trabajar y conectar con la gente y mira va a tomar incluso una expresión de un spot de un partido político dice es mentira que el gobierno no tenga oposición en este sentido ¿qué opinas de esto? bueno lo que pasa es que qué tipo de oposición por ejemplo yo no creo que hay que insultar a nadie para hacer oposición pero es muy diferente a tú querer decir que tú eres diferente cuando te tocó tu turno y tú viste en el gobierno no hiciste nada o endeudaste igual que lo que está ahora el gobierno o tú tienes una empresa que necesita una permisología y está en algún sitio prohibido y tiene que estar callado porque si no te quitan la permisología o porque tú le vendes al estado o porque tú no estás en el gobierno entonces dice que el gobierno es malo pero a ver si te nombran y ya ahí acaba todo entonces en cierto sentido esa estrategia del gobierno de decir que no hay oposición y que ellos son la única solución y que deben de seguir ahí le funciona pero yo creo que poco a poco vamos calando lo que si tenemos posiciones firmes coherentes en estos días yo voy a una entrevista en un periódico nacional y me preguntan que que yo creo del acuerdo de Marrakech que es del de inmigración o del acuerdo que la ONU quiere suscribir para darle garantía a los inmigrantes y cuando yo le digo que no estoy de acuerdo porque nosotros primero como país no estamos en capacidad de cumplirlo y hay que ser responsables y después porque no estoy de acuerdo le digo pero mira aquí el libro con un artículo de este mismo periódico en el 2008 donde yo digo lo mismo y no como otros que un día dicen que la Biblia es mala y apoyan las tres causales y al otro dice van a celebrar el cumpleaños recelebrando una misa en una iglesia entonces es verdad que la oposición no es coherente entonces creo que lo importante aquí es la posición de lo que aspiramos y ser coherente y decirle a la gente nuestra propuesta para que confíen en nosotros y nos den el voto su posición en torno a una posible repostulación del presidente de la república fíjate yo he dicho en varias ocasiones que es un tema de quien quiere mantener su palabra de quien quiere ser coherente con lo que ha dicho la constitución se reforma y buscan los votos como lo buscó Hipólito que buscó 10 diputados del PLD y le votaron y ahora el mismo Luis Abinader dice el que vote lo saco del partido quiere decir que él tiene miedo y que cree que van a votar o como dice el PLD retrátense aquí para que vean que aquí estamos lo de Lionel o sea eso de número de dónde están y quiénes son quizá lo consiguen el tema es quién respeta su palabra quién firma un acuerdo y llega a un acuerdo y bajo eso se elige y entonces lo quieren violar una y otra vez y otra vez y la población se va a dar cuenta que tiene que coger gente que respeten su palabra que sean probos que demuestren que como va el país y si son serios tiene que ir el gobierno y entonces tomar una decisión hay un aspecto has dicho la palabra coherente creo que en unas cuatro ocasiones en nuestra conversación y no es el valor que tiene la coherencia pero hago una transporación y lo llevo aquí muchas veces a lo que es nuestro electorado que si bien es cierto aspira quiere cosas nuevas también hay una gran parte que dice dame lo mío y ya dámelo ahora entonces como mantener esa coherencia aspirar y ganar ese voto primero yo creo en el dominicano creo en el electorado dominicano pero también sé que ya tocó fondo tocó fondo en el 78 dame la fundita no soy reformista con todos los poderes en la mano votan en contra de Balaguer tocó fondo cuando en el 86 vuelven a un esquema anterior viejo que habían rechazado anteriormente tocó fondo cuando luego Hipólito cambia la constitución y desde el gobierno se quiere presentar y tenía todos los poderes que tienen el que tenga el gobierno y sin embargo gana otro entonces no basta tener el dinero del estado no basta querer monopolizarlo todo cuando hay una población que repito tiene miedo de salir a la calle cuando hay una población que coge el twitter el facebook o el instagram y ve los memes que dicen en los memes no yo le prometo que el que al que yo sorprenda le voy a echar un boche y si lo sorprendo otra vez lo voto y lo llevo a la justicia y no son sorpresas son causas manifestaciones se roban bancos se roban fondos de pensiones pasa lo de brech pasa todo no voy a cansarlo con todo lo que ustedes saben y yo sé y no pasa nada entonces la gente lo sabe que hará irán callados y votarán y la verdad que ha sido un inmenso placer recibirte como siempre conversar contigo y aprovechar como que la ausencia no sea tan larga la verdad bueno cuando ustedes quieran para mi es un privilegio y una oportunidad conectarme con el país y el mundo verdad desde aquí en este programa y que continúes en tu cuenta de instagram una cuenta fresca que la sigue mucha gente joven que algunos quizás no voten ahora son incubadoras voten en el 24 si no votan ahora convencen a los papás gracias gracias ahí todo hizo o no aspirante a la presidencia de la república ahora nos toca ir a un corte de publicidad y retornar con cristian rojas con el tribunal deportivo así que sea